Bienvenido gamer al review del parche 7.0 de Dota 2 que incluye al héroe Monkey King el nuevo héroe que ha sido agregado a Dota 2 basado en la leyenda china del señor de los monos y bueno este parche es muy interesante Dota 2 cambia por completo tenemos nuevas pero nuevas modificaciones tanto en el mapa principal como también en algunos ítems y algunos héroes que han sido rediseñados Vamos a ver también el tema de los nuevos ítems cosméticos que se añaden a la tienda Bien este es Monkey King viene también con la opción de poder ver el cómic que nos contará un poco más de la historia de este héroe pero vámonos a revisar primero algunos cambios que vienen o algunos ítems que tenemos en la tienda de Dota 2 Comenzamos por el más importante siendo el arcano de este héroe que va a tener 4 estilos diferentes tenemos el primer estilo, el segundo, el tercero y el cuarto cada uno de ellos orientado en los elementos La vida, el agua, la naturaleza y el fuego Bueno estos ítems cosméticos, este arcano está disponible y no viene solo viene también con una burla que estamos viendo en este pack Además de un fondo mítico de pantalla donde vemos el ulti del héroe como está afectando a los demás como es el axe Y vemos el icono nuevo que trae este arcano recuerda si lo compras antes del 31 de enero vas a poder tenerlo de aspecto exaltado Y recuerda también que si deseas comprar estos ítems puedes comprar tus Steam Cards con toda confianza en Warriors in Black y Sport Center En la descripción del video el enlace para que puedas hacer la compra inmediata de tu Steam Card y puedas tener a este arcano junto con los otros objetos que estamos viendo en la tienda Viene también el announcer pack, viene este pack de voz y de rachas para nuestro héroe del Monkey King Es el nuevo héroe, vemos también que no solo es el arcano y el announcer lo que estamos obteniendo en este nuevo parche Sino también es el mapa orientado en nuestro héroe, un mapa con estilo asiático Y también vienen los monitos en este templo en el cual vamos a poder tener una interfaz completamente nueva Está muy pero muy detallado cada ítem, cada diseño dentro de este mapa Está con un descuento de 35% así que es una buena opción si quieres tener el nuevo mapa del Rey Mono Bien, vamos a hablar acerca de los cambios visuales ahora que tenemos en Dota 2 Esto es muy importante porque en la selección de héroes ahora se va a incorporar lo que es un buscador En el cual vas a poder ir viendo que héroes son para cada situación específicamente Quienes son los de apoyo, quienes son los que van a pushar más Y vas a poder ir indicándolo esto también al momento de buscar una partida Esto se vuelve muy pero muy importante ¿Qué más tenemos? Tenemos el rediseño de algunos héroes Es decir, hay héroes como el Slardar Que ha sido completamente rediseñado Tenemos un estilo más moderno en este nuevo héroe No solo eso, sino que también vamos a ver héroes como el... ¿Dónde está? Tenemos al Slardar El Viper también ha sido modificado por completo Vamos a ver nuestra lista ¿Dónde está el Viper? No, está seleccionado Ahora sí Tenemos al héroe del Viper Que también ha sido modificado por completo Tenemos una especie de espinas en la cabeza Unos bigotes Y también en la parte de abajo Que lo hacen más agresivo Y se parece bastante a un C que vi del Dragon Knight Pero bueno, es el nuevo diseño del Viper Y por último, otro héroe que sufre un cambio de diseño Es el Enigma Muchos lo han comparado con Peximan Pero el Enigma va a tener una pronunciación En los que son sus músculos Haciendo que se note bastante lo que es el cambio También tiene una especie de venas Que van a pasar la energía de Enigma Y estos serían los tres héroes Que han sido modificados Para poder tener un mejor diseño Se vienen los cambios En los objetos globales Los objetos de Dota 2 Van a ser Han sido modificados Han sido cambiados Y esto que es lo que trae Es decir El Kereño ha llegado El Kereño ha llegado No necesito introducción No necesito introducción vamos a ver ahora los efectos visuales que han cambiado en Dota 2 en la selección de héroes ahora tenemos lo que ya expliqué una manera de poder filtrar a los héroes según los roles, según el desempeño y saber cuál es mejor en cada situación en este caso por ejemplo vamos a elegir a mi héroe favorito que es el Warlock y vamos a ver en las opciones que tenemos también las estadísticas de él y esto es muy importante porque vas a saber en qué es bueno tu héroe además que tienes también unas opciones que te van a poder recomendar mientras vas avanzando los picks que héroe te convendría piquear algo muy importante que viene es esta prepartida donde puedes hacer estrategias con tu equipo antes que inicie el juego como también comprar ítems, por ejemplo puedes predecir dónde van a estar los héroes enemigos puedes seleccionar dónde vas a ir tú, qué línea, dónde vas a poner los Wars y hacer la compra inmediata antes que inicie el juego esto es una nueva opción, muchos se van a familiarizar con eso la opción de estrategia es vital pero vas a tener que hacer los picks rápidos y bueno tenemos esta nueva pantalla que muchos la comparan con Marvel vs Capcom es muy entretenido la verdad, muy animado también y ahora Dota 2 carga de la siguiente manera vemos que se ha mejorado bastante el aspecto visual de la pantalla de juego tenemos por ejemplo el Hub que es mucho más sencillo también para poder subir los niveles las opciones están dentro de la partida y ya no te ocupan la pantalla completa sino que se despliega tenemos también el tema del oro en la parte derecha que va a estar contando nuestro ebre tiene todas sus características como ven en este diseño tiene los stacks, incluso de los ítems arriba el ataque, velocidad de movimiento algo muy importante es estos botones que te ahorran tiempo el momento de poder subir de nivel alguna habilidad otra cosa con lo que tiene que familiarizarse mucho es el árbol de las habilidades donde vas a poder elegir llegando al nivel 11 o sea pasando ese nivel que te señalan es decir el 11 recién podrás seleccionar un extra esto hace que Dota 2 sea mucho más situacional las estrategias se van a hacer dentro del juego según se vaya desarrollando el mismo me parece interesante toda esta actualización de Dota 2 hace pensar mucho más a los jugadores y sorprende mucho más con el tema de estrategia dentro del juego algo muy importante también que cabe mencionar es en el tema visual yo veo que se han hecho mucho más simple las pantallas las informaciones todo está aquí en el minimapa también podemos ver el nuevo aspecto, el nuevo diseño tienes que revisar la información de los héroes que juegas, en la descripción del video te voy a dejar el link para que puedas revisar todos los cambios para que veas a tu héroe cuáles son los atributos adicionales en este árbol de habilidades para que puedas saber más o menos qué es lo que tiene tu héroe antes de la gran actualización del día de mañana otra cosa súper importante mientras pasa el avión es el diseño en la tienda la tienda cambia y cambia por completo en Dota 2 volviéndose mucho más amigable en esta oportunidad en la tienda vas a tener el número de existencias de los ítems es decir, por ejemplo, yo compro los warks compro polvo, el humo y cuando estés jugando ya no vas a tener que hacer el clic derecho para ver que no hay para indicar a tus amigos que no hay porque ellos pueden ver cuántas existencias quedan en la tienda esto es muy importante revisen también la información de los ítems las recetas de los ítems han cambiado hay ítems que han sido modificados todo esto lo tenemos en la misma página web de Dota 2 para que puedan revisar otra cosa es el courier el nuevo diseño del mensajero ha sido cambiado también viene con información botones mucho más amigables y hay una opción muy interesante que tú puedes traer al courier para que te dé tus cosas y si se lo quitas a alguien ya no necesitas decirle y molestarlo con que, oye, rehúsa el courier y tienes que estar escribiendo no, tú una vez que llevan tus ítems tienes un botón en el cual vas a ver el historial del courier, de las acciones y con solo darle clic vas a poder agarrar y devolverle el courier al compañero compañero, por ejemplo en este caso Lina lo está usando y yo lo mando a traer a lo que es el mensajero y una vez que esté en camino ven que cambia y ahí está viniendo para el warlock pero si yo le doy clic voy a poder mandarlo a Lina nuevamente para que continúe entregándole sus ítems una opción muy interesante que tenemos que explorar más y sacarle provecho en Dota 2 otra cosa es el cambio de los mapas en los mapas ya tenemos un mapa mucho más pensado en el juego de estrategia si muchos anteriormente se quejaban del cambio de Roshan etc bueno, tenemos nuevos elementos por ejemplo tenemos dos runas nuevas que van a estar dentro del mapa estas runas están específicamente en la jungla en total son cuatro runas que van a haber dos en el río y dos en las junglas respectivas aparte del mini templo el mini templo es un artefacto es una estructura en la cual tú vas a poder curarte mana cada cinco minutos y también lo que es vida vamos a ver que la cueva de Roshan ha cambiado ahora se encuentra en la parte superior del mapa ya no en la inferior muchos usuarios se están quejando de esto no sean negativos aprendan que todos los juegos tienen que cambiarse tienen que reinventarse vemos mucha más información en las mini ventanas por ejemplo la información de Roshan la información de cada unidad se está mostrando ahora en ventanas esto es muy bueno para que puedas tener y sacar tus propios cálculos ya sea en los scripts ya sea en los héroes enemigos ya sea en Roshan cualquier neutral Dota 2 se está reinventando se está actualizando eso es muy bueno si en un juego termina siendo aburrido si no hace esto aparte el tema es competitivo Dota 2 es un juego muy competitivo en el cual hacía falta un cambio general es por eso que vimos en los tweaks vimos en muchos lados que todos hablaban de el nuevo cambio que iba a haber que iba a cambiar el meta por completo eso es real tienen que acostumbrarse ahora tienen que leer mucha información de los héroes jueguen, practiquen solos no entren y jodan el RAM de las otras personas o no hagan experimentos en una partida por eso está en Dota Test que tienes horas nomás para probarlo antes que salga la actualización oficial o si no métete a jugar con los bugs etc si es esto créeme que es mucho más fácil que tú le puedas explicar a una persona o que le envíes este video a un amigo para que pueda entender un poco de los cambios y no esté en última hora sufriendo vemos que las recetas han cambiado en algunos ítems específicos como por ejemplo los tambores que está que te pide estos ítems otra cosa es que ahora hay héroes que tienen cetros reciben cetro por ejemplo tenemos al Slard que ahora va a poder tener cetro hay muchos cambios de verdad tienen que leerse todo la lista de cambios que hay en Dota 2 es un poco amplia un poco aburrida pero léelo te conviene para que puedas tener información yo me estoy basando en este video más o menos en lo visual no tanto en lo que es la jugabilidad porque el canal es más que nada ver estos temas cosméticos etc bien esta es la nueva actualización no olvides participar en el sorteo por una Steam Card gracias a Warriors in Black la información en la descripción del video bien y tenemos aquí al nuevo héroe de Dota 2 el Rey Mono o conocido como Monkey King el cual está basado en la mitología china vemos que también tiene su su popular Rujibang que es el arma que vemos con la especie de báculo en la cual también estuvo orientado a Dragon Ball para los que se dan cuenta del parecido bueno esta es una leyenda china del Rey Mono y vemos que en Dota 2 han sabido muy bien caracterizar al personaje y darle todo el aspecto bien ahora vamos a probar el arcano que ha salido para nuestro héroe del Monkey King en esta oportunidad estamos viendo que una de las grandes ventajas es el gusto por los efectos partículas si tenemos unos efectos partículas muy interesantes en la primera el primer estilo de nuestro héroe ahí lo tenemos vamos a subir los atributos para poder ver que más podemos obtener con el arcano del Monkey King vamos a subirle el nivel un poco más ya como llegué a 12 me van a preguntar que atributo deseo mejorar y al momento de obtener nuestro ulti ya lo tenemos en el segundo diseño que es el diseño del agua en el tercero lo vamos a tener en el diseño de el verde y si le subimos más de nivel vamos a desbloquear el último estilo que es el del fuego adicionalmente voy a elegir los atributos que coincidero y esta es la manera con la que el Monkey King va a cambiar de aspecto visual vamos a ver como se modifican también los skills en este héroe tenemos el primer skill el segundo es el salto a los árboles que ya conocíamos que cae con el stun y por último bueno el último es el volvernos un item y si generamos un enemigo por ejemplo vamos a generar un enemigo aquí le vamos a subir el nivel a nuestro enemigo y vamos aquí a nuestro enemigo lo tenemos el Monkey King y le colocamos el último el icono también es el nuevo icono que tiene y esto es básicamente la arcana de nuestro nuevo héroe me gusta bastante que uno no pueda controlar los estilos si no te distraes sino que estos suban de acuerdo a la experiencia que tienes tu 6 de nuestro héroe para que así puedas ir cambiando según va el juego desarrollándose muy interesante muy entretenido la verdad tenemos a nuestro tango todavía como bien dije se está modificando esto sale mañana oficialmente pero ya pueden algunos revisarlo en el DotaTest bien esto ha sido todo chicos no olviden suscribirse al canal seguirme en el fanpage y si quieres participar en el sorteo de la Steam Card tienes que darle like a Warriors in Black sigue las instrucciones en la descripción del video y nos vemos hasta la próxima y nos vemos en la descripción en la descripción